hola bienvenidos miren hoy voy a estar preparando unos ricos nopales rancheros y pues este es uno mi estilo pues ya que tengo mis nopales picados también pues voy a ocupar sal y aquí tengo media cucharadita de ajo picado un chile manzano o perón es pequeño pero pues haya cantidad a gusto de como los quieran tan picosos también tengo la mitad de una cebolla y cuatro jitomates rojos voy a comenzar y voy a agregar pues lo que es mi cilantro a mi cartel y aquí tengo el cilantro le voy a agregar un poco de sal y ahora sí pues voy a comenzar a mezclar ya lo que es el cilantro aquí en el aceite y voy a agregar los nopales ya los mezclé bien ahora ahí pues los voy a dejar los voy a tapar y voy a comenzar a cortar pues lo que es la verdura que tengo aquí los jitomates la cebolla pues el chile voy a empezar a cortar todo voy a empezar a cortar lo que es el jitomate lo voy a cortar en cuadritos y y y y y y y y Gracias por ver el video. Miren pues así van los nopades ya, esto pues ya les voy a agregar lo que es el jitomate y la cebolla, esto lo voy a agregar pues ya todo junto. Esto ya lo voy a agregar todo y pues lo voy a tapar. Miren yo le voy a estar agregando un poco más de sal, porque le va a hacer falta. Le voy a agregar un poquito y lo voy a mezclar porque le agregué un poco más de sal. Esto pues es algo muy fácil de preparar y esto es muy rápido y muy económico. Miren, ahora sí los voy a tapar y ya les muestro cómo quedan. Miren pues estos nopales ya están, así quedaron. Miren, estos pues con unas tortillas calientitas, con unos totopos o pues con tostadas también, ya como ustedes gusten acompañarlos. Con queso, crema y quedan muy 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 ricos y pues son bien fáciles y económicos. Miren, así estuvieron quedando. Espero que los preparen, los invito. Y pues les invito a que si les gustan estos videos, que se suscriban. Y pues muchas gracias por las personas que están aquí acompañándome. Les mando un saludo de aquí de la cocina de Lina. Gracias. Gracias. Gracias.